Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos, no mamá Si tu boca quiere vas hoy y tu cuerpo quiere eso arreglamos Somos Andesente Somos Andesente Somos Andesente Somos Andesente Somos Andesente Somos Andesente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme Lastimarme y convertirme en tu señor A ver si cantamos, dice, ¿cuál es? Que atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste el oído humano Infeliz se puede ser Me olvidiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado Y aunque nunca me has amado yo lo sé Solo quiero ser Solo quiero tenerte Queremos una mujer Amarte y besarte Hasta enloquecer El amor Es el amor Es el amor Dile amor, dile amor para el cielo que vive Y se que caiga el cielo y se derrota el mundo Dile amor, dile nada más Somos San Vicente, somos San Vicente 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 Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. Esta noche la pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. La pasaremos bien, hagamos nuevo poder, contemos los cuerpos tíos esta noche. Cuando estamos juntos, no me encuentro nada, tengo tus besos, en cada mañana. Juntos tú y yo, amándonos, amándonos. Juntos tú y yo, amándonos, amándonos. Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor. Juntos tú y yo. Niña, amándonos, cuando te quiero, que te dueño de mi corazón. Por estas noches la pasaremos bien, como trust me, año por nuestro amor. Sí, sí, ya No dice Te quiero, te quiero No es la línea de mi corazón Te quiero, te quiero Te quiero No sé si quiero decirte Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven, mi amor Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven, mi amor Y quiero palmas Palmas, palmas, palmas ¿Qué hacemos? ¿No vamos? ¿No escuché nada? ¿No vamos? Entonces el show va a seguir No puedo olvidarte Busco tu cariño No quiero dejarte Te amo, mi amor Quisiera encontrarte Quedarte conmigo Eso Quisiera tenerte Sinarte de besos Y darte, mi amor Mi amor Mi amor Palmas Eso Puedes arriba Puedes, puedes, puedes Puedes, puedes Puedes Poderse En una noche de luna Con el ritmo de esta cuantia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Acariciar tus cabellos Y con mi pecho golpeando Al amor que ha llegado Y me grito Te quiero Te quiero Yo quiero Amor Eso Tú, tú, tú Eres mi amor Sabes bien Cuando te voy Tú, tú, tú Me haces sentir así Tan feliz por ti Te amo Amor Ven, ven, ven Ven a mis brazos Quiero sentirte aquí En mi lado Ven, ven, ven Escucha mi corazón Me estoy contiendo Eres el amor No, no, no Supe darte todo el amor Que merecía tu corazón No te marches No te marches No, no, no No me digas adiós Si en mi te amas 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 Yo te sufriendo Perdóname No te marches No te marches No, no, no No me digas amor Somos San Vicente Somos San Vicente Somos San Vicente Somos San Vicente Somos San Vicente